Yo soy de Tepa, 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 señores Y hoy les vengo a cantar a sus ricas tradiciones Que halagan al paladar, a las modos que trabajan Y que hoy vengo a saludar Mi tierra es Tepa, 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 señores Es el ñañoso raíz Aquí los hombres cultivan y cosechan el maíz Y luego nuestras mujeres gorditas van a servir Ay, de queso, de quelites Y párale de contar Los lagoños muy sabrosos a la hora de almorzar De gualumbos, champiñones De pancita y chicharrón Las de tinga y mole verde Uy, señores, qué sabor Música Mi canto es para decir, señores, que mi orgullo es tener A mi gente que trabaja con sus manos de mujer Y los fuertes brazos de hombres cumpliendo con su deber Mi respeto para las señoras Por su aico y tesón Por sus manos que amasan Y también por su sazón Porque en sus gorditas ponen todito su corazón Ay, de pata y de lengua Y con las hierbas de olor De nopales y salchicha De bise con qué sabor Gorditas de barbacoa De mollejas quiero dos Y de flores de calabaza Para llevarle a mi amor Yo quiero de Huitlacoche Quien me quiere acompañar Se me antoja con carnitas La gordita es un manjar Que se apure la comadre Y me venga a despachar Una gordita de sesos Que me voy a trabajar Música Música Gracias por ver el video.